Ese modelo entonces nos está diciendo que hay que replantear el modelo del campesino. ¿Qué tipo de campesino queremos? ¿Una persona pobre, enferma, derrotada por la vida? ¿O un tipo alegre, una familia contenta, integrada con la vida, al servicio de la comunidad? El modelo antiguo que nos hablaba el campesino era la persona más importante en la pirámide existencial del planeta y de la comunidad. Hoy el campesino es de la parte de abajo. Y el que maneja la plata o el recurso y el gobierno están en la punta de la pirámide. Debe ser completamente al revés. Hoy yo le pregunto a quienes lo están escuchando. ¿Ustedes de dónde sacan los valores para vivir? De la comida. ¿De dónde viene la comida? ¿La siembran en el centro de su ciudad? En el edificio más grande de la zona que ustedes tienen, ya no siembran comida. Todavía no han sacado ese modelo de trabajo. Entonces, ¿tienen que ir de dónde? Del campo. ¿Ve? Entonces, quisiéramos que a través de este corto diálogo pudiéramos nosotros orientar que es necesario ir recuperando los valores pristinos. A los jóvenes que nos escuchan, que son campesinos en este momento, no se vayan por nada del mundo para la ciudad. Hagan los esfuerzos que sean necesarios para que ustedes respeten y amen la vida en el planeta, cultivando la tierra que tienen en este momento. No se vayan a las ciudades con el sueño de tener, digamos, esa gran cantidad de comodidades. Porque el que vive en el campo es el verdadero rico. Los que vivimos en las ciudades tenemos una piecita, un apartamentico de dos por dos. Y lo máximo que podemos es meter un grito, pero no podemos meternos a un río, no podemos brincar, no podemos nadar, no podemos montarnos en un caballo, no podemos coger un asadón, coger una hacha, una asadoneta, una pala, porque no hay nada que pasar aquí. No tenemos tierra siquiera para pisar. No tenemos un paisaje natural para ver, no tenemos amaneceres ni noches totalmente estrelladas para contemplarlas, porque las luces de los vecinos no dejan ver el cielo siquiera, la contaminación no nos deja ver eso. Es decir, si comparamos la gran riqueza que tiene el campesino en su condición de vida allá, con la que tenemos en las que estamos en las ciudades, es completamente y diametralmente opuesta.